Hola, bienvenidos a todos. Este va a ser un vídeo rápido de cómo instalar y usar WhatsApp. Básicamente, para usar WhatsApp necesitamos dos requisitos. El número telefónico, que está prohibido por su empresa telefónica, es decir, puede ser Claro o Movistar, Entel, etc. Y números telefónicos de otros usuarios, básicamente alguien que esté añadido a su lista de contactos para poder llamarlo o enviarle un mensaje. Seguida viene una parte que puede complicar a muchos. ¿Cómo descargar WhatsApp? Bueno, WhatsApp se puede descargar, dependiendo del modelo de su teléfono, en las siguientes dos aplicaciones, la App Store y la Play Store. Básicamente, si su teléfono es un modelo Apple, se descarga por la media de la App Store, la de color azul. Si usted no sabe si su teléfono es del modelo Apple, tiene que darlo vuelta. Y si la parte de atrás tiene una manzana, su modelo será Apple y tendrá que descargarlo de la App Store. Si su teléfono no tiene una manzana básicamente en la parte de atrás, usted lo tendrá que descargar por la Play Store, la flechita que tiene varios colores. Y siguiendo ello, en la aplicación ustedes tienen que ir, si es por medio de la App Store, tiene que ir en la esquina inferior derecha, en la lupa, donde uno busca el nombre de la aplicación, escribe WhatsApp y le da a obtener el botoncito azul. Y si es por medio de la Play Store, usted en vez de la parte de abajo, lo hace en la parte de arriba, escribe el nombre de la aplicación que vendría siendo WhatsApp, aprieta el botón verde y se estará instalando WhatsApp. Luego de eso, al terminar la instalación, tenemos que iniciar WhatsApp, hay que configurarlo. Para ello se hará la siguiente forma, en la imagen de la izquierda, usted tendrá que aceptar y continuar. Luego tendrá que seleccionar el país donde vive, que en este caso sería Chile. Luego poner el número de su teléfono, que tiene que ir con un 9 al inicio, con un 9 y luego el número de su teléfono, y lo verifica, que tiene que dar el OK en el anuncio que le sale ahí. Seguido de eso, le va a salir un anuncio, donde usted tiene que aceptar y continuar, permitir, son los permisos para que usted pueda tener su lista de contacto y activar la cámara, fotos y videos dentro de la aplicación. No tiene nada de malo si usted acepta eso, así que es recomendable hacerlo. Luego de eso, al haber verificado su número de teléfono, le llegará un correo, digo un mensaje de texto, en dicho mensaje de texto, le saldrá un código, y ese código tendrá que introducirlo como en la imagen de la izquierda, en ese espacio, que está ahí, y podrá proseguir. A muchos teléfonos hoy en día eso lo hacen solo, así que si su teléfono es más moderno, podrá hacerlo solo, y luego podrá seguir a la parte donde se pondrá la información de su perfil. Ahí usted ingresa su nombre, en el que usted quiera puede ser un apodo, su nombre completo, y una foto a gusto. La foto es completamente opcional. Y para iniciar una conversación en WhatsApp, tiene que, si no tiene a nadie, de momento, como en la imagen de la izquierda, usted tiene que ir al botón inferior derecho, que es de color verde, y de ahí le saldrá toda su lista de contacto. Usted busca el contacto que usted guste, estará en un retalón de manera alfabética, lo selecciona y podrá tener una conversación como se ve ahí en la imagen, y para enviar un mensaje, lo único que tiene que hacer es tocar encima de la barra donde dice Escribe un mensaje, escribe lo que usted guste, y para enviarlo, justo al lado de esa misma barra, donde se está escribiendo su mensaje, saldrá un botón con una flecha blanca en un fondo verde. Usted lo aprieta y su mensaje será enviado. Y eso es todo lo que necesito saber para poder usar WhatsApp. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.